Buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de google en un midi s3 pro para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña cuentas aquí pulsamos añadir cuenta y pulsamos google esperamos un poquito y aquí iniciamos sesión introducimos nuestro correo electrónico pulsamos siguiente ahora introducimos la contraseña continuamos aquí pulsamos acepto ahora pulsamos más y aceptar y ya está como ves la cuenta ya está añadida se encuentra aquí para eliminarla del dispositivo hay que simplemente pulsar el correo pulsar quitar cuenta confirmar aquí y ya está como ves la cuenta ya está eliminada muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego